Gracias muchachos y continuamos aquí en la Exposferia Mayorista. Vamos a conversar con el público, a ver cómo se siente en esta Exposferia Comprada con el año pasado, las ofertas y todo eso. Para eso me encuentro aquí con Marta. Marta, cuéntanos cómo ha sido la experiencia este año en esta Exposferia Mayorista. Excelente, excelente. La feria, los precios accesibles al público. Bueno, te diría que yo vengo a toda la feria que se ha realizado aquí este año, encontré los precios más accesibles. Excelente, excelente seguridad, toda una organización bien. Nos sentimos bien. El pueblo franco macorizano espera esta feria todos los años. Así es, de todos los stands, ¿cuál usted cree que ha sido el más llamativo, el que más le ha gustado? Bueno, en realidad todo está accesible, pero yo vengo por lo Maciel a comprar mi producto Maciel. Siempre vengo a comprar mi producto Maciel. ¿Una invitación a esta población que se den cita a la feria para que no se pierdan los precios, las ofertas? Que no se pierdan las ofertas, que esto es hasta el domingo y hay que aprovecharlo. Todos San Francisco de Macorí que vengan a la feria del mayorista, que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Ya les escucharon de Marta. Tienen que dar esta cita para que no se pierdan lo que es esta expoferia, los precios asequibles en comparación del año anterior. Recuerden, hoy tenemos cita esta noche. Miriam Cruz estará con nosotros en Tarima. Pero ya casi, casi estamos terminando lo que es el programa y la visita aquí. Aquí podemos ver la cantidad de personas que hay que están asistiendo a lo que es la feria mayorista. Ahí podemos ver las personas que están haciendo la fila para tener los productos asequibles y tomas gratis completamente. Podemos ver en este stand, en donde ellos están recibiendo muestras gratis para el público, para todo lo que necesitan adquirir. Las filas han aumentado, pero por ahora no está la cantidad específica de personas por motivo a lluvias. Pero eso es todo lo que tenemos hasta ahora, señores. Yo estoy aquí ya. Yo me voy a ir al corredor cultural, que esta fiesta continúa aquí en la expoferia mayorista. Hoy cerramos con la diva de merengue, Miriam Cruz. Anoche estaba el rubio, el acordeón que rompió. Y hoy pues Miriam Cruz también lo hará. Yo no sé ustedes, me voy a quedar en este columna, me esté en mi desestresarme. Y les invito a que se den cita Angel Corazón. Te esperamos en el stand de Yeryang. Paso con ustedes, chicos. Esto es todo aquí en Los Tosobrosos. ¡Dale! ¡Sí me caigo de algo! Ya tú sabes, te está esperando Camila para el stand de... De hecho, tienen algo ahí de... Sí, sí, yo visité el stand de el compañero el primer día. ¡Ay! Sí, allí está. Sí, fuimos. No, no, no. Pues bien, yo visité el stand del compañero y está muy bien el proyecto, la idea, la posición que él tiene. Bien chévere para lo de la salud. O sea, que Camila ya yo fui. Y mire... ¡Oh! 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 Sí.